Bueno, vamos camino al cosplay ¿Está bien? Entonces, en el jurado está Martín Temporetti de Invasión Comics Pueden aplaudir así como para decirle También está Martín, si quieren ustedes pueden mirar Porque ya que está yo me voy de filo Están acá sentados, acá, miren, sí parece Sí, 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 sí Los veo yo nomás, ustedes no oyen La van a ver para adelante, creo ¿Está bien? Fasta uno Ah, sí, falta uno, acá está Ya está, ya está Martín Temporetti de Invasión Comics Después está Renato Guedes Un aplauso a Renato Guedes El artista brasileño Rosarino Porque ya le damos la chapa de Rosarino Ya próximamente estamos tramitándole la llave de la ciudad Para dársela porque se la merece Y otro que se está tramitando La llave de la ciudad es Martín Canales Artista plástico Las esculturas esas que todo el mundo vive y dijo Qué bueno esto La hizo él Así que un aplauso para él También está Federico De aquí del SEC Que no sé dónde está Pero también es jurado ¿Dónde está Federico? Un aplauso Un aplauso para Federico Que cuando aparezca Ah, está Federico ¿Por qué no va ahí abajo? ¿Por qué no está ahí abajo usted? Pero ya, ya está la mesa Ah, bueno, ahora Va a ir con el